Pues de los profesores recuerdo en las sesiones grandes o las plenarias, pues mucho rigor, mucha enseñanza a través de inclusive el cuestionamiento fuerte de lo que uno decía. Muchas veces y de pronto volviendo a mi profesión, con mucho rigor quisieron sacarme de eso para que pensara en otras visiones, algunas veces de forma dura, por supuesto con mucho respeto. Entonces recuerdo que algunos profesores, uno se sentía muy retado a no dejarse corchar o no dejarse ganar en algún cuestionamiento que uno no pudiese entender sobre algún tema específico. Y de algunos otros recuerdo también un gran humor y una gran forma de transmitir a través de ese humor enseñanzas oposiciones. Realmente recuerdo que las clases eran divertidas. Si me preguntas de manera general cómo recuerdo esas sesiones, yo creo que tal vez no hubo una sola sesión en la que no me riera al menos una vez, porque era divertido, porque era chistoso, era cómico. Y a través de ese humor y de esa enseñanza, entre ese juego, entre comillas, pues se transmitían posiciones bastante serias y fuertes.